A nuestra consulta acuden con frecuencia pacientes con cáncer preocupados por saber qué hábitos de alimentación y estilo de vida les pueden beneficiar más. En según qué etapa de la enfermedad se encuentren, cambien las recomendaciones. Por ejemplo, un paciente que recibe quimioterapia puede tener síntomas que deben ser tratados desde la alimentación, como pueden ser sequedad de boca, náuseas, descomposición... A grandes rasgos se recomienda para pacientes con cáncer que mantengan un peso saludable. Realizar actividad física a diario, ya que existe evidencia científica sobre la relación del ejercicio de fuerza con la mejora de las reacciones adversas que son secundarias a los tratamientos oncológicos. Elegir el agua como bebida principal, evitando bebidas azucaradas y alcohol. Por supuesto, evitar fumar, por la alta relación con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Y también debemos darle prioridad en nuestra alimentación a los alimentos de origen vegetal, a las frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Debemos limitar el consumo de alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes rojas y procesadas, como pueden ser embutidos, salchichas y similares. Es recomendable también limitar el consumo de sal. Es importante realizar un adecuado descanso, disminuir el nivel de estrés y regular los horarios de comida. Para cualquier duda o información adicional, puedes consultar a los nutricionistas de MetropolSalud. Estamos aquí a tu disposición para lo que quieras preguntarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!